Bueno, raza, pues ahora... Bienvenidos sean todos. Ahora traigo este puño, ¿no? ¿Cómo se llamaba, güey? Ah, Houji. No sé qué de sus habilidades, güey. A la verga, güey. ¡Oh, de fuego, güey! De fuego. Y luego esta verga... ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Ibas corriendo en el aire, carnal. Eso no se vale. ¿Y el pinche 2 qué hace, güey? Oye, marca un enemigo con la marca del Cuervo Dorado. Los enemigos marcados sufren daño. Ok, ya está verga. Oye, mueve su huerco hacia atrás. ¡Oh, mami, güey! Este güey hace daño por todos lados. Si el objetivo está bajo la marca del Cuervo Dorado, se dan de rival. ¡Oh, qué! Y esto, güey, se fue a FK, ¿eh? ¿Sale? ¿Se fue a FK? ¿De pedo, güey? Regreso a la verga, güey. A mí dame el de daño, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo? Ok, tiene que ser, güey, un enemigo. ¿A la verga me está pegando, güey? Sí, pendejo. Te estás tanqueando tú. Ven, güey, para que me des este. Sí, güey, güey. Están los vatos ahí en... ¡Oh, rebota el pinche rayo este! Dale, güey, dale. Dale el chingla, güey. Están los vatos, güey. Vámonos. Vamos a matarlos, güey. Ahí está, güey. ¿Cómo, cómo, verga, se ve ir FK tan rápido ese güey? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. A la izquierda, a la izquierda. Ahí está. ¿Listo? Vamos por ello. Güey. Buena, güey. Vamos a verga. Este mano está muy riquísimo. Está muy sukiestruquis ese. Sí, güey. Vamos a morir, güey. También hay una FK de ellos, güey, creo. ¿Sí? Sí, güey. Ah, ya regresó el de nosotros, güey. ¿Ya? Fíjate, no son bots, no. Vamos a andar con el contra de vos. Vamos a decir, la raza, vamos a ver. Están bien puños. Ok. Es Lomar. A la verga, qué pedo con este, güey. Brincos locos de la verga. Pedo con este vato, güey. Ya, güey, ya, güey. Es de raza, nunca he jugado con este, güey. Pero está. Está ahí. Muy valiente, man. Güey, güey. Y regresó con furia, sí me gusta, güey. Voy a comprar, güey. Que sean putos, pero si regresan, que regresen con la verga de fuera, ¿no? A este, güey. A ver, güey. ¿Qué te vas a comprar, güey? Vaselina. Sí, güey. Voy a comprar esta mierda. Voy a comprar robo de vida, güey. Y no compro todas las botas, vale. No. Va todo a puños. Vente, güey. Ahí, güey, carnal. ¿Dónde está? Vamos, que ese güey va a full fit. ¿Qué hace? ¿Qué hace mi pinche ulti, güey? Mi ulti hace... Oye, dispara nueve flechas hacia el cielo. Golpean una... ¡Hala, verga! ¿Uno de los nueve soles de dónde? Lo tangamandapio baboso. ¿Les damos o qué? Con cada flecha por lo siguiente. Tengo ulti, güey. ¿Les damos con todo? Avítale todo. Avítale todo. Nada más, déjame marcar uno. Espérate, espérate. Todavía no, todavía no. Ya, ya, ya. No, güey. Están muy lejos. Espérate. Cuños. Y aparte hay un chingo de minions. Y ahorita, güey, nos hacen un vergo de daño. Mira. Dale, dale, dale. Entra, entra, entra. Bueno, güey. Voy a probar mi anti con esa pinche cosa. A la verga, que se me muero, cariño. A la verga, güey. Está pasadísimo de riata el ulti, güey. ¿Qué pedo, viste? Sí, bueno, mames, güey. Que hayan chingos de meteoritos. ¿Qué pedo? A la verga, estoy, güey. Es la mamada, cabrón. Pinche gato. Nunca tu madre me mató, güey. Todo por tu culpa. Mira qué pedo con los pinches gatos esos, güey. Güey, te va a matar, güey. Corre, corre, corre. Brinca, brinca, brinca. Me va a matar. Verga, güey, ese vato. ¿Qué pedo? Verde, güey, con esa pinche gata. ¿Cómo se llama? Bastet. Ok, focus. Focus esa puta. Güey, no mames, nos hizo cagada, güey. No hay pedo, no hay pedo. Está bien. Necesito. Creo que ese güey se me lo pinche cojo, güey, guacho. Es lo pinche cojo, güey. Sexo, sexo ante todo. No, yo creo que otra vez hacemos eso, güey. Este, nos esperamos. ¿Cuánto tengo qué? ¿Cuánto tienes ulti? En 25, güey. Tarda un verbo, entonces lo tengo que usar con sabiduría. No, hay que esperar al gatito, güey. Y le da el ulti, güey. Esperamos al gatito, carnal. Y esos, y esos vatos son culos, güey. O sea, que tienen que esperar pinche gato. Atrás, 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 atrás. Un gato, madre. El daño que me hizo estar bien exagerado. Ese puto gato, güey. No hay pedo, que no. Ya te tocan, güey. Es que está bien. Sí, güey. No mames, me mató, güey. Ese puto gato baja un riatal, güey. Gato, ahí se muere, güey. Ahí está, buena, güey. Verga, güey. Me hizo tirar mi pinche ulti encima, amigo. No mames, ese puto gatito, güey. Y murió el de nosotros. No le falta el poseo. Ah, típico gorila fidiano. Yo qué pendejo. ¿Te piensas fidiar? Yo voy yo a los dos. No, necesitamos. Esa gata es daño. Espérate. Hay que poner manos tanques físico. Sí, es daño físico la gata, güey. Verga, pues es que, bueno. Es que el otro pendejo tiene que tanquearla, güey. Pues sí, pero nada tanquea. Bien, vamos. ¿Qué está haciendo ese güey? Pinches botas, güey. Ese güey es de esos que les gusta más la moda. Ya están los campamentos, güey. Vente, güey. Vamos por ellos, sí, güey. El pez es la gata, güey. Empieza a caerle a mana ahí, güey. Porque me lo des. Este güey necesita mucha velocidad, güey. A la verga, ahí viene la gata, güey. No mames, güey. No me suelta, güey. Qué pedo. Vete a la verga el daño ese, güey. Güey, qué pedo con ella. Joder, güey. No, carnal, si no. Pero ¿por qué tiene tanto daño? No sé, aquí te trae, güey. Es nivel 10, güey. O sea, la pura vieja está carriendo. Oh, y es que va a jungla, güey. A la verga está jungleando daño físico, güey. Verga, güey. Pero no hay pedo, güey. Va a llegar un punto donde yo la troné de un combo, güey. Donde la agarre, güey. La mato, güey. Así, güey. Puey, peguero. Nos están partiendo la madre, güey. Bien duro. Vete a tu madre matarse, güey. Vamos con el gato, güey. No sé dónde ande. Toma mucho daño para ellos, güey. Como quiera... Como dices, si seguimos subiendo de nivel, güey. Va a llegar un punto donde la puta gata no va a poder hacer nada, güey. No, si tú es agarrarla, güey. Me mata cuando llega. A verga, también agarra el de mana, neta. Sí, güey, agarró todo. Ahí va la gata. Por atrás, por acá atrás. Ven, ven, ven. Corre, corre, corre. Ahorita te alcanzo, güey. ¿Te mató? No, 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 no. Pero está pronto. Estás corriendo para el otro lado, baboso. ¿Y para dónde quieres que corra, güey? Para la base. Güey, qué pedo con el daño de esa perra, güey. Sí, baja bastante. Dios santo, güey. Poder de crítico. No mames. Está fuerte, güey. Esito. Mito vaselina, güey. No está metiendo esa vieja bien duro. Mientras el poseído no se vaya a FK, güey. Que ya no se mueve. Sí. Mira, la nida ya no está haciendo nada, güey. El daño que tiene está bien exagerado, güey. No mames, güey. No me dejaron hacer nada, vale, güey. A la verga, qué pedo. Uy, güey, ya, güey. Se va a meter, se va a meter, se va a meter. Verga, güey. El dueño está medio pendejo, ¿no? Güey, qué pedo. Me va a matar su gatito, güey. Es que esos gatitos, qué, güey. Están en tanques. Bajan un vergo. Ah, la verga, güey. Trampa, güey. El vato está de runas de Challenger, güey. Qué pedo, el pinche gatito homosexual ese, güey. Ah, la verga. Las botas suben un vergo de daño físico, güey. Sí, güey. ¿Por qué la raza me está escribiendo jugamos? ¿En qué estoy jugando? Ahí está, güey. Como que tiene mucho crítico, güey. La vieja, no sé, güey. Tiene mucho... Aguas, güey. Ahí vienen por ti, aguas, aguas. Este para atrás, güey. Ahí viene la gata del lado derecho. Va por ti la gata. No, qué verga. Va por... Buena, güey. Ok, el bail ulti de esos, güeyes, eh. Vale, vale, vale. Buena, güey. ¿Tú moriste? No, güey. No, no, no. No, no, güey. No te habías muerto. Buenísima, güey. Pinche verga, güey. La gata de mierda. Vamos a fijar, güey. Eso. Eso es lo que hay que hacer, güey. Quedarnos quietos mientras el Poseidón no muera. Creo que Poseidón ya estaba, güey. No, nomás nada. Éramos tuyo contra los dos, güey. El Poseidón está bien, pendejo. Se murió. Hay que esperar. La gata sale en seis segundos, güey. Sí, güey. Dale, dale, dale. Tengo todavía el combo completo. Aquí los podemos bajar en cuanto lleguen. Yo puedo escapar, güey. Ok, vámonos. Eso, güey, se quedó, güey. ¿Le ayudamos? Este, pues sí, güey. Mire, falle el ulti, pendejo. Verga, pinche gata, güey. ¿En serio? Tenta mucho, güey. Águense con el ulti, ese, güey. Sí, güey. Dale, 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 dale. Buena, güey. Buena, güey. Y enoche segundos tengo mi anti, güey. Póngame dónde voy a usar. Ah, no. Vámonos, vámonos. Lo voy a comprar, güey. Vamos a ver. Es que no llega la puta gata, güey. ¿No sabes qué me voy a quedar, güey? Sí, güey. Sí, voy a empujar, güey. O que tú regreses. Para que no nos truenen. La vieja va por los campamentos, güey. Está jungleando. Pero ya la vamos a alcanzar de nivel, güey. Ok, necesito velocidad, güey. Aquí está. Este artículo tiene garras, no mames. Esa pinche vieja tiene de todo. Garras, gatos, vagina. Voy a necesitar un poco de vida para aguantar. ¿Qué es el segundo, Sulti, güey? Huevo, sí le digo. No, me la alejó el puños este, güey. Me murió la Nid, güey. Cae ese. Ahora resulta, puto. ¿Dónde está la gata, güey? ¿Dónde está la gata? No sé, anda jungleando, güey. Está atrás, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Está, güey. Muy bien, Kukulkan. Otro KS. Muy bien, muy bien, Gorilla. Ahí viene la gata, güey. Que venga, güey. Sí, no se lo atiné. Qué pendejo, güey. Pensé que me iba a pegar. Pinche vieja, güey. Vete a la verga el daño, güey. Fallé todo, güey. Vamos a rezar, güey. Le fallé todas las perras. No puedo matar, güey. ¿Qué pedo? ¿Me la aviento, sí, o qué? No, no, no. Espérate, güey. Vamos. Verga, me mató. Te estoy... ¡Ándele, pendejo! ¿Te mataste? Sí, carnal. Soy una verga. Ay, gorilón. Ya nomás. Hasta que haces una kill por ti solo, güey. ¿Qué decíste, güey? ¿Eso es una verga? Diario, ¿dónde estás? A ver, no te apures. El sitio más pinche robo de vida. Allí está a ver esa culera, güey. A ver, man. Yo me he visto que voy a usar dos veces que se moverá. 25 pesos más lento. Ok. Sí, güey. Necesitamos el slow. Ya tengo para comprar algo. Mira, yo nomás compro esa madre de flash para que se vea bien pro cuando salga de la base. Este pedo. Penetración mágica. Estás mamando, pinche viola de mierda. ¿Dónde estás? O sea, acaba peleando con los pinches machos que... Ya te vi, ya te vi. Ya, güey. Cámara. Ok, güey. Ya, güey. Dale, dale. Buena, güey. ¿Dónde está el gato? No sé, güey. Pero mata. Mata a esta verga. Venga a tomar. La gata, la gata, la gata. Qué ver que nos tiene los tres, güey. Ah, ¿está feca la gata? Yo creo que ya salió, güey. No va a poder caer. Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hija de la verga, güey. Me caga, güey. Ya te quito los gatos, güey. No, vamos que se le matan los putos gatitos, güey. Vete a la verga. Te va a matar, güey, aguas. Solo va a tener que aplicar, güey, con el madre, güey. Verga, güey. Me voy a la verga, güey. Venga a tu madre, me morí. Esa pinche mona, güey. No, me voy a ir a curar, güey. Se me voy a ir con madre, güey. Le falló mucho a esos esquilchos, güey. Esa puta mona, güey. Brinca mucho, güey. Eso. Brinca un vergo, güey. Ese es el pedo que brinca mucho, güey. Y es un daño bien pendejo lo que tiene, güey. Aparte de tener la panocha con picos, güey. Como las gatas, güey. Es peligrosa de la madre. Esta verga se va a morir. ¿La mataste, güey? No, no, no. Buena, güey. ¡Me va a caer encima! Jule. ¿Qué le sentí? No. No, güey. Ya no le hago nada a ese, güey. Vamos con la gatita, eh. Te voy a caer por atrás, carnal. Ya, me falta un puto hito, no, a mí nada más. Pego robo de vida, güey. Ok. ¿Qué pedo iba en el aire? ¿Cómo verga me mató? Ahora resulta que la pinche gata vuela, güey. Vale, pene, güey. Puta gata de mierda, güey. Robo de vida. Está más pinche OP. Y ahora algo de... ¿Valdrá la pena comprarse armadura, güey? Sí, güey. Poquita. Armor y HP. Sácate. Venga, defensivo. Protección física. Protección física, velocidad de ataque. Ah, güey, güey. Esta madre. Volvió a brincar, güey. Chinga, tu madre. Tiene como resets, ¿no? La vieja. No sé, güey. Pero es una bien mamada. Es como... Katayinovsky. Fíjate que nada están a matar, güey. Güey, 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 güey. Un segundo, un segundo, un segundo. Ah, güey, güey. Ah, ah, ah. Bájate. Aniquilación. Pernas de mi pinche bueno, güey. Puto fénix de mierda, güey. Ah, güey, este para atrás ya se va a empezar a pegar. Aquí lo bajo, lo bajo, lo bajo. ¿Sí lo bajas? Sí, güey. Ya está. Vamos. Vamos, que te van a matar a la Bergen. Vamos al campamento, güey. No tengo vida, güey. Ya me hace un cagón. No, vete, 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 vete. Igual nomás le tiro un poder, güey. No, no están, güey. Ok. Puta gata, güey. Yo me meto a su puto lugar, no, va. No, aquí recupero vida con eso, güey. Ah, no, todo, güey. Así, así defiendo, güey, defiendo. Ponga, no se cojan al pinche Poseidón. Déjame vender este pedo rápido. Y ahí va la gata por el campamento. Ahí está ya, güey. Sí, me saqué protección física y HP. No está acá, güey. Va a poder aguantarle con que sea un golpe dos, güey. Buena, güey. Mata la gata, güey. Ahí voy, güey, ahí voy, ahí voy. Y me chingo a los dos, güey. Sí, sí. Buenísima, güey. Dale ese, güey. No es bueno. Hablando de KS, estamos en esta concentración coreana. ¡Pack you, perro! Vámonos. Ahora sí ya la pinche gata no me hace nada. Te hubiera matado, pendejo. Ahí está, güey. La gata sale nueve, güey. No hay pedo. Nueve segundos me chingo a este, güey. Sí, lo termina. Cagado. Ah, sí, güey. Ya salió. Carga la pinche perra. Está buenísima, güey. ¡No la pedo, la pinche gata! Casi nos ganan, güey. Aprende a usar esa pinche mona, güey. Está bien pro. Sí, ¿cómo se llama? Batsa, ¿no? ¿Cómo, pendejo? Batsa. Batsa, Batsa se arrebata. Ahorita no es cosa llamada. Arrebata, bata, bata. Que boom, boom, se arrebata. ¿Por qué nunca nos recomendaron esa pinche mona en los comentarios, eh? Está bien OP. Está bien rota, güey. O a lo mejor el bato sabe jugar, güey. Es diferente. No, ha de saber jugar, güey. No mames. No creo que sea así nomás. Bueno, changuitos y ranchitas. Espérate, verga. Mira, se llama Bastet. ¿Bastet? A ver. Sí, güey. ¿El bato qué nivel era? O sea, para la verga. ¿Cómo puedes ver eso? Pues no sé. Pues estaba... Pues estoy checando. Bueno, si conocen al pinche maniguelo... Díganle que chingue su madre. Díganle que se la peló. Bueno, nos vemos, raza. Ahora sí. Cuídense, chiquitos. Gracias por ver el videíto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.